de bravo.com y cada ni vinear harto marco, dois creídos, convierto su envidia en tiña y me aparto del gentío, me siento abstracto y incluso entre los míos, tío, y creo que ni me peino desde el viña, pasao, navistas por juzgeles de niñas, cañán menstruados, son carmeles y mariñas del tinglao, y los veo preocupados, más bien mal acostumbrados, aquella nadie os exica y solo la hacéis en barra fica, fijaos, la música sin alma es una lacra, ya sé que os lucra y que sos más putas que teopatra, observo a escritofrénico, mi exnovia decía que fuese al médico, y no, el cuaderno es mi psiquiatra, así que atrás, busco sol y voy a dar mis bajos ánimos, conjar con áridos a los sádicos de mi clan, y provoco envidia tal que ya es delito, que emocionático y levito, mi terreno ingrávido, cual debía tan aparta, voy a arrancar, todo esto salgo y si hace falta, supe entrenar, a saltar tapias y me engancha, pude volar, buscando un hueco entre poetas, voy grabando mancetas, como terapia, y cuando alguien me pregunte que me gusta, diré, esto es lo único en que en esta vida me logré integrar, con un instrumental para rapear, me siento completo por dentro, y mientras crezco en el aspecto personal, y cuando alguien me pregunte que me gusta, diré, rap, es lo único que en este mundo atento a mi súplica, le di mi palabra de lealtad, le juré fidelidad, y se lleve mi pacto con la diosa música, fuera de sol, porque aquí mueve, no sé si es la bocella de ron, gallero, el ayer que me fue, yo sé lo que sucede, solo sé que me mueve el rencor, y que por suerte tengo arima y son como rey, ya sabes lo que debes, honra y no espetar hip hop, las hay que forran su carpeta con la super pop y quieren ser populares en el instituto, son maleables, por eso ven festivales en tu blog y vienen, y quien las detiene, o más bien quien quiere, sé que lo que ansías es su cuerpo, pero quiere, el director requiere hardcore, así que exigente, y no lo hagas pensando las mujeres, sus libres y donde fuere, sijeron haz lo que quieres, así que probé las mieles del templo de los infieles, vivo en lúgubres túneles, no me ves jóvenes, jóvenes, No te me encojo el octobre, me fumo a los noveles y en humo me transporta en un dragón asiático hasta el mar del trópico y me invita a un trago mágico, todo es armónico, un ambiente cálido y exótico ya no estoy pálido y me encuentro sano, indago el subconsciente y sigo este paseo borro miedos, doy resente y vuelvo al patio del recreo, pinto cuadros con la mente sin marzo en mi viaje y cuando vuelva sacaré pasaje al barrio de Morfeo y cuando alguien me pregunte que me gusta diré esto, es lo único en que en esta vida me logré integrar con un instrumental para rapear me siento completo por dentro, mientras crezco del aspecto personal y cuando alguien me pregunte que me gusta diré esto, es lo único en que en esta vida me logré integrar con un instrumental para rapear me siento completo por dentro, mientras crezco del aspecto personal y cuando alguien me pregunte que me gusta diré el rap, es lo único en que en este mundo atendió a mi súplica le di mi palabra de lealtad, le juré fidelidad, diseñé mi pacto con la diosa música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.